¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conquestadores de Logros con Snether, Lamaos y Gohan Y el Exorcista Y el Exorcista Vamos a dormir ¡Hola! ¿Snether lo salvamos? ¿Cómo pegó el diverso? ¿Lo salvamos? La experiencia ¿Bueno? Mía, 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 mía Mía, 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 mía Che, tengo las Yo también, un poquito, un pelín ¿Neder, tendremos que agarrar las cosas de Gohan y meternos dentro de... te está persiguiendo uno Y meternos dentro del que tenía este dentro del inventario? ¿Neder? ¡Experiencia! A la que me encantó algo ¡No! ¡Cabrón, no me cojas! Bueno, está bien, está bien, me meto dentro de la casa ¡Tengo un ex! ¡No! ¿Neder? ¿Están vivos o están muertos? ¿Cosas? ¡Joder, es neder! ¿Antes avisas si vas a morir así? ¡Ay, Dios! ¡Ah! Tengo una pechera y unos pantalones No sé si son tuyos ¡Ah, no! Esto, todo esto es de Gohan Lo dejo en el cofre arriba del disquete ¿Está bien? ¡Ciérame! No tengo ningún problema ¡Está bien! ¡Tengo que ayudar a ver! ¡Que sí! Yo me pregunto por qué Gohan no nos dijo que tenía... Esto es mío Bueno ¿Por qué tenía el libro de Novak Gohan encima? ¡Y neder! Este episodio tengo un poquito fino a ti, ¿no? ¿Y neder? ¿Tú me escuchas a mí? ¡Tengo lava! ¡Oh! Mira que fuerte que estás Vale, voy a seguir con lo mío Por cierto Voy a entorchar un poquito esta zona ¡Es neder! No sé si te importará Pero voy a empezar a entorchar un poquito la zona ¿Vale? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Tres ¡Dos! Sí, sí Voy a entorchar ¿Sabes qué son tres, no? ¿En neder? ¡Piscosas! 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 ¡No! ¡No! Yo creo que... ¡No! ¡No! Ay, cómo me gusta esta serie, macho ¡Venga aquí! Ya volví ¡Ah! ¡Felicidades! Te resumo lo que sucedió Ah, te voy a ver Sí, ya me di cuenta que soy muerto ¡Vente, Snyder! Que te voy a matar No, no fue neder No fue neder Fue un zombie Y por cierto Tus cosas están Encima del cofre Que tiene un disquete Al lado ¿Cofre que tiene un disquete? Al lado Creo que alguien las cogió Ah, no Están encima ¿Neder, tú crees que esto funcione? No ¿Me tienes una confianza? A ver, tírame el TP La mouse ¡Tírate el TP! ¡Tírate el TP! ¿Y qué hago? Si estás en neder ¿Qué haces, Gohan? Es que estoy probando mi click derecho ¿Pero hace falta que lo pruebes así? Eh, la verdad no No lo imaginé Donde te ven Ella te mata Menos mal que Snyder No me va a ver, ¿verdad? ¡Oh, un zombie! Help me Algún héroe que me salve Se supone que en esta Versión La chequita demasiado Esto es más fuerte Que una espada de diamante ¡Hola, maos! No, no Muérete Ah, que no tenía Estaba conectado en nero Eh, la maos ¿Qué hiciste? Yo nada Yo pensé que Yo pensé que te estabas mirando, Gohan Cuando me dijiste No habrá un héroe que me salve Pensé que te estabas mirando ¿Sabes? Como moría Y no ¡Ah! ¡Ese es la casa, cabrón! Bueno Esta es una nueva serie Viviendo solo en una isla No sé dónde aparecí Pero estoy en una isla Ah, bienvenido a mi mundo Yo podría ir a mi mundo A otra isla Aquí sobreviviré Sin comida ni nada Gracias Suerte Y con el comentario Dos adictas hermosas Del otro lado A menos que te escriba T.P. Espacio y el nombre De la persona A la que quieres ver Eh, bueno Como que todos mis recursos Los voy a votar Porque como que No me van a servir Que te haga este P, cabrón No tengo P Ah, vale Espera ¿Señor? Sí, ya me comuniqué Acá H, está 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 Ah Sí Ok Ah SN A ver si esto funciona ¿Funcionará? Sí funciona Jajaja Joder Jajaja Quítate Jajaja 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 ¿Cuánto duró? Esos perros Del demonio Me quieren matar ¿Y eso? ¡No! ¿Para qué de perros? ¡Pendejo! ¡Ay! ¡Ay! Un zombie Un zombie Chicos, atentos a esta escena Yo, yo le tiro mi ultimate Jajaja 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 Voy primero Esperen que me voy a meter Adentro de la caja Jajaja Jajaja ¡Ah! ¡Me muero! Tengo un corazón ¡Me muero! Espera que lo quiero ver Ahí está Jajaja ¡Muero! ¡Oh! Jajaja ¡Ah! Jajaja 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 A Brown Que le estás prendiendo fuego Que le estás prendiendo fuego ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? No, ese men no se quema Esa es trampa No Pero no Uso una espada Como la gente No Bueno Uso una espada Como la gente normal No prenda fuego Las cosas ¡Ah! ¡Qué me sacrifico! No se ha muerto Ni con dos creepers ¿Qué clase de demonio Engendro El mal es ese? Está hablando de ti Snyder Saluda A ver Yo te puedo quemar Yo soy inteligente Enether ¿Me escuchas? Eh Muérete ¿Por qué no te mueres? No se muere Joder La grandísima Regrandoble Eh Funciona Mi granja de cactus Anteumática Funciona Está viva ¡Está viva! Domine a la bestia ¿André, vuelvas a pegar A mi puto lobo? Yo no le pegué A tu lobo Fue el enano Hola, mao ¿O qué le estás pegando A mi lobo? Nadie le pega A tu lobo Hola, mao Che, la mao ¿Me aplanas eso, cabrón? A que soy bueno haciendo trampas Snyder, trae las ovejas Que hay que Me acabo de tirar Eso fue a propósito Eh Comerciales Lo bueno es que rellenando Puedo probar mi click derecho Mira, mira No, ya no sirve Bueno, aparte de la granja automática de cactus ¿Qué más queríamos aquí? Oh, oh, oh Jaja, padre Te parió Bueno, por lo menos está siendo uno de los episodios más entretenidos que te hemos tenido en mucho tiempo, Neger Yo no fui Eh, eh, Gohan, 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 Gohan Gohan Eh ¿Dónde estoy? Eh, dame el mechero ¿Puede ser? ¿No es el mechero? Yo, yo no tengo ningún mechero ¿Quién te dijo esa mentira? Mira Mira ¿Ves este, ves este mechero? Ahora lo ves Hice magia Ah, me morí Perfecto Me encontré unos Me encontré unos libros Listo Ahora entiendes, Gohan Ahora Mira T-P-G-Tab Cogí Cogí un material negro Toma, Gohan Toma, Gohan Esto es para ti 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 Tome, no se mechero Toma 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 Ah, me muero Toma ¿Y cómo te están muriendo? No sé Aquí están tus cosas ¡No! Hijo de puta Cogió la chidiana Te digo que no sé Para qué servía Ay, Dios mío Es para matarle Con el oxígeno Mira, la mouse Vuelves a tepear a alguien Y te juro que te quito el puto Aquí están tus cosas, Gohan Ven aquí Mira, mi mouse Es todo impolado Como que sirve Luego como que no sirve Aquí están tus cosas No sé cómo probarlo Ah, aquí hay una obsidiana A ver Gohan Céntrate en lo que hay que hacer En la serie, por favor Ya Creo que sí sirve Vamos a romper de nuevo ¿Alguien tiene un hacha Para romper eso más rápido? Pues con la obsidiana Creo que conseguí Dos logros Welcome to the new Ese animal Me quiere atacar Yo le veo en la cara ¿Qué le pegas? Yo que te parto a la madera Entonces lo tengo para Eh Bueno Hasta aquí chicos El episodio Espero les haya gustado Y dejen su lado Bueno chicos Ya estamos de vuelta Y ¿Qué pasó? No pues Les preguntaba ¿Para qué necesitan eso de abajo? Porque serviría como para una gran granja Eso va a ser una pecera ¿Una pecera? ¿Una pecera? Vaya Mira la maja Gohan La maja Vete a buscar arena Eh Tengo encima Justamente Necesito cuatro stacks de arena ¿Para qué? ¿Qué buscas? ¿Cuatro stacks? Tengo perrito Mira Gohan No te acerques al perro Si no quieres morir Me Me acabo de encontrar Muchos materiales Que creo que Si los cojo Me dan Me dan ¿Cómo se llama? Objetivos A ver Si cojo diamante Supongo que me parecerá Has conseguido diamante Sí ¿No? Sí Mira Fíjate los objetivos Que todavía no tengas Mira Has conseguido el progreso Diamante ¿Si ves? Lo sabía Esmeralda creo que también ¿No? No Esmeralda no Ender Pearl No Bueno Hay un reto Que tienes que matar Con un arco A un esqueleto A ¿Cuánto era? 50 metros Snyder Sí Eso Los objetivos del Minecraft Cada vez me sorprenden más ¿Viste? Lápiz la azul Lo que no tengo son armas Macho No tengo ni para crear Una asada Y hacer mi granja Listo Repetidor Este Necesito Cubo Resto Panera Cristal ¿Qué estás haciendo Snyder? Mi granja automática Ah ¿La vas a hacer automática? Eh Por cierto Si pones Alfombra De color del suelo Y tolva Absorbe ¿Sabías? ¿Pero no? Me hice una asada de madera La granja de Ketu funciona No importa que ya está Necesito las ovejas ¿What? Si funciona ¿Viste? Eso es hacer cosas útiles en Minecraft Bueno No sé si útil Útil Pero ¿A qué mola? Eh Supongamos de que Cada vez que yo jugaba a Minecraft Hacía cosas así ¿Verdad? Lo más grande que intenté hacer Fue una granja de Slimes Y no pude Porque me dio Pereza Eh Pereza Piqué Hice el hueco Que es lo peor Hice el hueco Lo piqué De 16x16 Cabé hasta el fondo Pero luego Volver a rellenarlo No No pude No puedo No puedo Estoy bugeado En los espejos No quiero romper No quiero romper los espejos Esperen que voy a sacar esta moto Una foto para conmemorar este momento Mira lo que le acabas de hacer al pobre muchacho Estoy encerrado Esta es una cárcel Dorme Dorme Tengo un pedazo Ahí está Muy bien Excelente A ver es nether ¿Qué estás haciendo? Placho Estoy esperando el cristal Ah Ah Que era cierto Era cierto lo de la arena Toma Tienes 60 de arena Y ahora te traigo más ¿Tú crees que yo estoy bromeando? Yo hasta cierto punto Creía que sí Cuando te vi Ahí todo esmerado Haciendo algo útil Me sorprendí No Bueno Bueno No Me muero No Ah No Sí Para No Me muero Me morí Estoy muerto Sí, no Confirmamos Minecraft Un corazón El tema es que nosotros dormimos Para que no nos maten Ese es el tema Pues me encontraron Esqueleto salvaje Me encanta el lag John Snyder Te lo presento Convivo con él Desde que lo encontré El otro fue hace como Pokémon No Esto Este sale de la Pokébola ¿Tú quieres un barraquil, no? ¿Quién? ¿Yo? Lo estás buscando como desde hace rato ¿Tú dices? Escuché una explosión ¿Quién fue? Ahora voy a buscar la arena ¿Nadie? Un Creeper Nani ¡Tomaos! Absolutamente Está gentil Este Hijo de puta A ver Fuiste tú el que trajo el Creeper No lo ¡Tomaos! ¡Tapame eso bien, cabrón! Hijo de puta Aquí podemos observar Como dos hombres Se pelean por El relleno del terreno Ah Menos mal Ibas a decir Otro tego de relleno Y yo me iría para preocuparse Ah Por cierto Hablando de relleno Un saludo a Katarina Uy ¿Qué? No, le quedó bien Le quedó bien Eso de rellenar Los topes de la ventana Quedó bastante bonito ¿O no? ¿Qué? ¿Ustedes qué estaban pensando? No sé Nada Nada Estaban pensando en cultura Apenas dijiste eso La verdad ¿Cultura? Yo estaba pensando Como Ahogan on Gun Estaba pensando En cómo La vida Es un ambiente ¡Ay, asqueroso en Eders! ¡Sneider! ¡Corre! Estaba pensando Comoogan a un ganso Chicos El que entendió Esa metáfora No ponga nada En los comentarios Por el amor de Dios No, que los ponga Ni tú sabes lo que acabes de decir ¿No? Que no Que no Estoy haciendo mi granja Al lado del río Así lo hacían los nómadas Digo los Redstone Redstone Hierro Madera Y piedra Ah, hierro Tócatelo Las primeras civilizaciones Hacían sus cultivos Al lado de los ríos Como yo soy como De las primeras civilizaciones Porque hace rato No juego Minecraft Pues hago mis cultivos Al lado de los ríos También Te recomendaría Verte una serie De Minecraft ¿Sabes? Ah, es cierto Que está viendo la mía Con eso no aprendes nada Vete a ver a alguien Que sepa ¿Y qué? Ay, mira Pero dices Que no sabes nada Y acabas de hacer Una granja de cactus No, no Lo que sé Eh Bueno, sí Un poquito No me he tirado años Viendo un juguito De cubos Para Para no saber nada Pero te vas a meter Unas liadas Y te lo voy a vendir Mira, yo voy a callar mejor Un Merece barraquil, eh ¿Quién? Snider, creo Ojan, cállate Que tú Tú te lo mereces Y Tú sabes Que el propietario Dueño Y administrador De este servidor Es Snider, ¿no? Eh Podemos discutirlo Men Estoy haciendo Voy a hacer Voy a hacer mi cabaña Al lado del río Ah, que se va a vivir A otro lado En donde no me maten No, no, no No, no, no Voy a empezar Bueno Sí, está Eh You be happy Happy you be ¿Te gusta la happy? Eh, digo ¿Todo happy? Todo happy Listo, todo happy Muy bien Qué bonita es la vecindad La vecindad ¿Sabes el líder que estoy agarrando arena grabando, no? Eh Jóvenes Voy a hacer una granja de pollos No automática Porque no sé hacer esas cosas como el Como el amado Es lava Lavar Lavar Letrero Y Y Agua Lava, lavar Letrero Y agua Y los huevos Y los huevos Dos ¿Quieres? Yo tengo Un par de huevos La verdad Sí, por eso Sí Tengo dos huevazos En la En En mi Minecraft Y no estoy bromeando Tengo dos huevos ¿En qué En qué momento Empezamos a hablar de Minecraft Nosotros? Toma ya Ey Esa va para el libro, eh Mi libro Luna de Plutón Es haciendo un éxito Sí ¿De qué trata? ¿Quién es el youtuber que hizo eso? Que tengo que mandarle una demanda, por cierto Eh Creo que se llama Dross Sabe que yo debo de ser el único desgraciado que manda demandas, ¿no? ¿En serio? Debo de ser el único, sí Encima, no cualquiera Se la mando a los youtubers importantes Cosa de que si me conquista alguno Por lo menos me conoce Tienes que mandar a Vegeta ¿Por qué? Por dejar de subir Minecraft por Fortnite Por las veces que me dejó de sordo el cabrón Sí A mí es de que Si no sube Minecraft Suda GTA ¿Qué ojo? Mira Eh Yo Ya ni GTA, macho Ya no los veo Yo lo veía A mí me gusta que suba GTA Porque es un juego que también están olvidando los youtubers Si no te has dado cuenta Men, yo me vi como dos planetas No, ¿cómo es? Planeta Vegeta Me vi como dos de esas series Y luego dije Ah, esto es lo mismo Entonces Dejé de verla Yo me vi las cinco Mira pues Me acuerdo que tenía dos series activas Una que se llamaba así Y otra que no me acuerdo cómo se llamaba Y subía Una de una y una de Pregúntale al hermano de Vegeta Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? El señor Lamas, que ya sabe más temporadas que Sí, toma Nader Sí Soy Tarzan ¿Me lo puedes meter en el horno, por favor, gracias? Ah, en el horno, vale Yo estaba apuntando Estoy viviendo en un árbol Ah, debe de ser el mismo árbol que yo agujerí, ¿no? No Ese árbol se fue quemado desde la primera temporada No, no, creo que el árbol sí Ah, no Ese es mi árbol ¿Está detrás de la casa? No, sí Un poquito lejillo Vale, mi árbol no se ha quemado totalmente Aún tiene la cama adentro Pero, ¿dónde estás, hoja? Alguien me ayudó a rellenar No, mi árbol Mi árbol casa Ah, sí, está en tu árbol ¿En serio? ¿Y cómo eso no lo veo de aquí? A ver, Snyder, define mi árbol Ah, no No, 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 no Ya sé dónde está el cabrón Bueno, los cultivos Bueno, los cultivos No, mis cultivos No sé qué es lo que hace Veo que está sugería un árbol De esos gordos Amado, ¿me ves? Sí, te veo ¿Vas atrás? Mis cultivos Por lo menos tengo dos manzanas Bueno, excelente A mí me gustan más manzanitas que melones No sé ustedes, pero bueno Yo la dejo A mí me gustan los limones De esas que Que están bien nacidas De esos limones así No, no, no No metiste la arena en esta No Yo no No Snyder, ¿cómo se lo explicarías tú? Gohan ¿Tú Qué doble sentido Le encuentras a la palabra manzanas Y a la palabra melones? Vamos a empezar por ese lado, ¿vale? A ver si llegamos a la respuesta correcta Los melones son cosas Frutas dulces y gigantescas En algunas presentaciones Y las manzanas Son No tan grandes Vale, ¿y yo a qué estaba haciendo referencia? Al Minecraft, supongo Ok No Yo estaba haciendo referencia A melones y manzanas De la vida real Pero Con la única diferencia Que no estaba hablando De los melones y manzanas Melones y manzanas Estaba hablando Subjetivamente Los melones y las manzanas Ah Ese tipo de melones y manzanas Ese A mí me gustan más manzanas que melones Eh Pues Eh Digamos que a mí me gustan un poco de las dos Eneder Tengo una pregunta para ti A ver si la sabes contestar Que Creo que Gohan ya entendió la suya ¿Dónde está el hierro de la casa? No tengo Tengo un huesote Lo tengo yo Ah, vale ¿Por qué tu perro se acaba de hacer mierda contra Crystal? Pobrecito lobo ¿Cómo le va? ¡Uuuuuh! Hijo de puta Mamá Me va a morir En el ender No le quiten 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 Sabes que lo vas a matar, ¿no? Casi Sabes que me voy a morir Vamos Salte de ahí No, yo voy a Yo voy a salir con mi granja de cactus Que soy feliz Yo con la mía No me mates A ver, realmente para acá Salte de ahí Ahí está, gracias ¿Cuántos pistones hiciste? Ocho Va a ser chiquita Toma, ¿no? Toma, toma ¿Cómo regreso a la casa? No, los pistones Me va a morir Ah, no Corre Ah, no Métete dentro del portal Ruján Me va a morir de hambre Ah, me están atacando a los zombie pigmans Ah Me pegaste un zombie pigman Sin querer No No Me muero, güey Me muero Sí, estamos yendo a buscarte Ruján Ya me morí Ah, bueno Listo Ya emprendemos la retirada Yo perdí todos mis objetos Y los pegué buscándome, eh Es que Ah, ¿por qué me estaban buscando tanto? ¿Por qué? Estábamos en la parte de atrás de la casa Atravesamos la imagen Imagínate que atravesamos la pared para poder ir a buscarte Es un gran palacio ¿Qué? Te estás pegando el zombie Hola, la que te bailamos Creeper No ¿Qué cosa? Hola, tu lobo Esto es un secuestro El que más me preocupa ahí es el lobo Son demasiado inteligentes para mí Encima que con una cara de deprimidos ¿Le puedes dar a nether, por favor? Que te lo estoy... Vale Ah, voy yo Tenía un par de huevos ¡No! ¡Higo! ¡Higo! ¡Qué pedazo de explosión! ¡Es explosión! ¡Es explosión! Esto es nether Una de las pocas ¡No! ¡Me tapas eso bien! ¿Qué te lo estoy tapando bien? ¿Qué tenías aquí? Ah, vale Me lo tapas completamente Vale Yo no entiendo qué tenías aquí ¿Por qué explotaba tan fuerte, macho? Joder, macho Me va a morir otra vez No, ¿qué es de esto? ¿Snaider, quieres ver mis huevos? ¿Snaider? No, Snaider Eh, la maos ¿Quieres ver mis huevos? ¡No! No, ya se apunta de morir ¡No! Ven, la maos Tú no me matas ¿Eh? Dame algo de comer, por favor ¿Qué parezco? ¿Ve al cofre de la comida? ¿A mí qué? Eh, ¿quieres ver mis huevos? En Minecraft no hay Los tengo cuadrados Eh, 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 perdonen Interrumpan eso ¡No! ¡Me quieren matar! ¡Ah! Es que en Minecraft sí Tendrían que ser cuadrados Si algún día ponen eso ¿Cómo en Enegar? No, ¿cuál era el juego que ponían los huevos? Creo que era, eh, Outlast Outlast y, eh, el Conan ¿No es Nader? Mira, yo no sé en este momento nada Lo único que quiero es mi terreno liso Ahora voy, ahora voy Espera que voy a buscar más tierra Podré tener Vamos ¿Qué pasa? ¿Cuál es el de la comida? Aquí solo hay sillas El que tiene una patata El que tiene una patata al lado del cartel Seño Ah, buena esa máquina Tierra Las manzanas doradas no se comen, ¿verdad? No ¡Eh, pa! Bueno, ¿dónde vas a decirte? Pa 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 Copito Era, era, era Si está haciendo algo Te importa, Nader Bueno, chicos Aquí les voy a presentar mis huevazos Bueno, pero al menos Voy a hacer mi mini granja de pollos Por favor, no me la dan Es más, me la voy a hacer por no me hacen mis cultivos ¿Y Nader, sigues conectado? Sí, 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 sí ¿Y por qué no me hablas, cabrón? ¿Habla de vez en cuando? Que hace de cuenta que esté haciendo la serie con Gohan ¡Háblame, querido! Por favor, no venguen a por mis pollos Son muy jóvenes Listo, Nader, termine ¿Qué te parece? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Sabes que es cada 16 bloques, no? Ah, vale, lo quieres hacer Mira, tú Tú, tú ayudas a quitar esto Tú ya te vas a dar cuenta Yo te ayudo, ¿no? Cuando te des cuenta del error No, 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 no No creo que te vaya a ayudar en esa parte Porque es demasiado La granja Si yo le como la hago, ¿sí? Sí, 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 sí Por eso mismo Es tu granja Tú ve Yo te ayudo a quitar la tierra Tranquilo Eh, me prestan Es que estoy haciendo mis granjas subterráneas La de pollos, ya tengo un pollo Y yo tengo una Polla Eso, muy bien, Gohan Ahí, un dulcecito al muchacho El Sneijder Digo, él lo amaba O sea, ay, ¿por qué me confundo? Porque el de él es una marca de cerveza Y el medio una marca de lubriciento Uy, se mamó Se mamó, se mamó Ey, Sneijder Con mi granja automática de cactus Hemos conseguido 10 cactus Sin esfuerzo ¿Qué te parece? Sneijder Por dos Tienes patrocitos ¿Creen que mi granja prospere? ¿Ah? ¿Mi granja de cerdos? Ey, ya tengo Bueno, dale un mejor alito Eh, ya tengo mascota, chicos, eh Sneijder tiene lobos Yo tengo eso ¿Este es el mascota? Sí ¿Cómo se llama? Tiene cara de... Eh Ahí está Tiene cara de Eulacio Ay, qué gracioso Yo qué, ¿por qué vine aquí? Yo vine aquí por... Ah, ya Por esto Sí, tiene cara de... Necesito una silla Necesito una silla Y una caña de pescar Necesito Ah, bueno, un hilo Necesito palos Para hacer la caña de pescar No hay palos Nadie tiene palos Tranquilo Bájala Bájala No Bueno Y con esto, chicos Espero que les haya gustado mucho Eh, mensaje Infomercial del día Espero que les haya gustado mucho Este... Este episodio De ser así Den un buen like Recuerden pasarse por el canal de Gohan Y el resucitado Aunque conectado Un respirador eléctrico Durante no... Indeterminado tiempo De Sneijder Eh... Manden Eh... Publicaciones De, eh... Blog Así Sabe que les estamos haciendo Eh... Comercial Y empieza a pagarnos Los muy cabrones Y, eh... Espérense Porque se van a venir Novedades en el canal ¿Algo que decir, muchachos? Nada Que... Que la Sneijder me maltrató Denúncienlo, por favor ¿Quieres maltrato? Toma maltrato ¡No! ¿Dónde está el Sneijder? Vamos a ver Eso se explotó Bueno Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho De ser así Den un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Buenos días ¡Chau! ¡Chau!